El gobierno nacional es el responsable de priorizar acciones frente al flagelo de la deforestación. Hay que hacerlo oportunamente. El agua está escaseando y las entidades no están coordinándose en la protección de la Amazonía. Las pérdidas de funcionalidad de grandes hectáreas de bosques en la Amazonía representan también un riesgo para la provisión de agua en todo el país. Ya lo estamos viendo en Bogotá, en la que alrededor del 75% de la provisión de agua de la ciudad de Bogotá depende del páramo de Chingaza, pero el páramo de Chingaza se provee en gran parte del agua que proviene de los ríos voladores que discurren desde el Amazonas hasta los Andes. Eso afecta nuestro sistema hídrico, lo que obligatoriamente termina comprometiendo los derechos humanos de todas las personas en nuestro país.